La Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP dio a conocer a El Sol de México que en los últimos días, los precios al público de las gasolinas han aumentado en términos nominales por incrementos en sus referencias internacionales, que a su vez han sido consecuencia de la recuperación a nivel global en los precios del petróleo. Sin embargo, los precios reales no han crecido. El Gobierno de México ha informado su compromiso permanente de preservar el poder adquisitivo de la población, al no permitir que los precios al público de los combustibles tengan aumentos en términos reales, aclaró la dependencia. Finanzas cuesta más gasolina magna que premium. Para ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con el esquema de estímulos semanales al IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, sobre gasolinas y diésel que se activan cuando es necesario amortiguar los movimientos en las referencias internacionales y en el tipo de cambio, indicó el organismo federal. Mediante una Nota informativa expuso que durante esta administración no ha habido aumentos en términos reales en los precios de las gasolinas. Con base en información publicada por la Comisión Reguladora de Energía, CRE, los precios nacionales promedio de la gasolina menor o igual a 92 octanos y de la gasolina mayor a dicho octanaje han estado por debajo de los precios del 30 de noviembre de 2018. Actualizados por inflación, en el caso del diésel, durante esta administración se ha activado el mecanismo de estímulos semanales del IEPS en ocho ocasiones con el objetivo de que el precio al público de este combustible no tenga aumentos en términos reales, indicó la SHCP. La SHCP destacó que monitorea constantemente los distintos componentes de los precios como los márgenes comerciales de las estaciones de servicio, costos de transporte y precios internacionales de los combustibles, a fin de tomar las medidas necesarias para proteger el poder de compra de la población y la competitividad de la economía. Gracias por ver el video.